¡Hola! Pues bueno, me voy a peinar y me voy a maquillar. Primero, no estoy maquillada, no me voy a acercar tanto para no espantar, pero les quiero enseñar algo, un truquito, espero les guste. Me acabo de quitar los tubos, ¿los ven? Están así los rulos muy marcados. Lo que voy a hacer, y lo he visto con varios estilistas que he tenido la oportunidad de ver, es que después de que les quiten así sus rulos, que todavía no se ve tan bonito, lo que hacen es aventar el tabello hacia adelante y lo empiezan a peinar y a desbaratar. Y tú dices, ¿qué? ¿Cómo es posible? Sí, todo lo que te la pasaste siendo chino es para destruirlos. Pero pues bueno, porque vamos a intentar, a lo mejor se ve padrísimo, ¿no? Ok. ¡Wow! Vamos a ver cómo se ve esto. ¡Ay, se me ve el pelo chiquito! Bueno, como que mi fleco está medio rebelde, medio como que alaseado. Lo quiero... ¡Wow! Quiero dar volumen. ¡Ey, spray a todo el pelo! ¡Qué loco, qué loco, qué loco! Ahora esto, voy a empezar a peinar con mis dedos. Solo creé, le hice volumen. Creé volumen. Aquí como que le abro... No tengan miedo a experimentar, no pasa nada. ¿Qué puede pasar, soy feo? Se lo recoges. Entonces es un chunguito de helado. ¿Qué tal? Ya no se ve tan feo. ¿Se ve lindo? Pues suelto. ¡Disfrútalo! Se ve diferente. Me lo puedo recoger. ¿Qué tal? ¿Sabes qué pena? ¿Cómo lo dejo suelto de un lado recogido? Mmm... No lo sé. Voy a seguir. Ahorita me van a ver porque me voy a maquillar y vamos a ver cómo voy a peinar. ¿Ok? No lo sé. M Voy a seguir. ¿Cómo lo hacemos? Gracias.